¡Hola amigos, amigas! ¿Cómo están? Estamos dando inicio a otro capítulo más de Casa Estudio, precisamente desde nuestros hogares, desde nuestro confinamiento, desde nuestra cuarentena, en medio de este apocalipsis que nos invade en el día a día, pero del cual saldremos más temprano que tarde. Estoy como un profeta en esta tarde. Está el guasón junto a mí, está también cada vez más intelectual, cada vez más acorde a los fondos que estamos exigiendo en Chilevisión. Cristian Riquelme junto a un libro diferente. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola ya, Felipe. Muy bien, gracias. Como he visto todos los rostros haciendo despachos con libros ordenados detrás, he decidido volver a leer. Cosa suave, ahora estoy leyendo Albert Camus. En la mañana leí Racine. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás leyendo hoy? ¿Que nos puedas entregar algún dato? Ah, no, algo suave. En la mañana me levanté con ganas de leer Voltier, leí un poco de Voltier, la pasé por la Divina Comedia, perdón, la Divina Comida, ya que estamos en Chilevisión también. Y ahora estoy leyendo algo suave antes de almuerzo, que es Albert Camus y la novela al extranjero. Lectura tranquila, para no tener los libros ordenados detrás, ¿no? Y prueba de eso es, mira, acá está. Solo para comenzar, dentro de los próximos minutos, Cristian Riquelme nos hace un resumen completo de dos Tolletsky dentro de los próximos minutos. Está también Emilia Leiber junto a nosotros. Emilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jampi? Yo no estoy en compañía de libros hoy día, estoy en compañía de mis lentejas, que estoy preparando. ¡Ay, qué rico! Y de mi marido. ¡Qué mundano, qué mundano! ¡Ay, mi guapo! Así que todo bien, ¿y por aquí, Jampi? ¿Qué tal, Cris? Bien, oye, importante decir que cuando digo qué rico me refiero a las lentejas, no a tu marido, por si acaso, para establecer la diferencia. Y también en pantalla está el primera línea de televisión, el hombre experto en tragedias. Cada vez que hay una, está ahí, al pie del cañón, desde muy temprano hasta muy tarde, J.C., Julio César Rodríguez. ¿Cómo estás, querido J.C.? Hola, Julio. Hola, Julio. Muy bien, pues, amigos, aquí estamos. No estoy solo. Estoy acompañado a Joao, un gran amigo, que me acompaña en esta cuarentena, ya llevo varios días. Por lo tanto, uno ya empieza a tener otros amigos que antes no tenía dentro de la casa. Uno empieza a familiarizarse con el baño, empieza a familiarizarse con una esquina que nunca había visto y que se da cuenta que quizás es una esquina buena para poner un cuadro, para pasarle un plomerito. De repente uno se encuentra, no se da ni cuenta y tenía una botella de algo, tenía una botella de algo que nunca había abierto. Y unas cosas así que van a pasar, encuentran que el sillón no era tan blanco, era beige. Mira, estuve engañado tanto tiempo. ¿Por qué uno no pasa en la casa? Y ahora se lo pasa en la casa. Una pregunta sobre Joao, sobre tu amigo. ¿Es de los que si uno le levanta la cabecita aparece alguna sorpresa, es como el indio pícaro o tiene otras cualidades? Tiene otras cualidades, Joao. Tiene otras cualidades, podemos ver su peinado acá. No sé si ahí podemos ver su peinadito, usted es un músico, sus buenos lentes. No es Joao picarón si te refería a ese, ¿eh? No es Joao picarón. Ya, ya, perfecto. Es Joao, es amistoso, es risueño y amistoso. De repente tengo que darles un minuto, ¿verdad? Oye, bueno para los estupefacientes, parece. No, para nada, para nada, para nada. Para nada, no, el hombre es natural, vegetal. Cristian, ¿te refieres a JC o a Joao? Ya, no sean idiotas, no sean idiotas. Atentos que también tenemos en nuestra sección humilloterapia y vamos a comenzar con Cristian Riquelme. Cristian, tú tienes fotos que compartirnos, que mostrarnos de épocas de niñez y de adolescencia, por favor, juegue compañero. O sea, muéstrala, qué ridículo todo esto que vamos a hacer, pero bueno, son cosas que se le ocurren en la producción. Qué lindo, mire, ese es mi padre. Bueno, ese soy yo, cuando era joven, a los 15 años. Tenía un metro ochenta y cinco ya y me están haciendo dos pelos en el pecho. ¿Viene estupendo? ¿Rimo, ah? ¿Cómo? Estupendo, digo yo. Ah, muchas gracias, oye, muchas gracias. O sea, bueno, la foto cuando niño... Vamos a encalar de esto, perdón. Cuando yo era niño, esa es cuando estaba en el colegio yo y jugaba voleibol. Y me dio un metro ochenta y cinco ya y tenía dos pelos en el pecho. Sí. Ah, no, no, no. Esa foto es hermosa. ¿La anterior? La anterior. La otra, cuando niño crece, ¿qué es eso? Mire, yo les voy a mostrar. Si me muestran la foto nuevamente de los dos niños... Eso. Aparece mi padre y el más chiquitito, el que se está tocando el... ¿Cómo decirlo de forma elegante a esta hora de la mañana? El que se está tocando el piquín soy yo, ¿sí? Los hombres nos tocamos el piquín, es verdad. Y el otro es mi primo. Ahí estaba quemasía piquín, ¿no? Es cortado. Es cierto eso, como que los hombres hacemos eso cuando mentimos, sobre todo, ¿ah? Cuando hay una mentira, uno tiende a... Claro, efectivamente, un homenaje al gran Patricio, ¿ah? J.C., también tenemos fotos tuyas que queremos ver, ¿ah? A ver, J.C., muéstrenlo. J.C., ¿me escuchas? Muéstrenlo, no se haga el volumen. No sé, a mí me pidieron alguna foto y yo... Ah, 1932. En esta foto ya me acuerdo mi infancia, ¿no? Puedes dejar la primera, señor director, ¿no? Puedes dejar la primera. En la primera... J.C., si nos puedes contar en qué salitrera estabas ahí. Sí, claro, ¿y en qué época? No, en la primera... Ahí estoy, Jean-Philippe, Christian Eri, ahí estoy en la pandemia de la gripe española. Están comentadas por el ministro. La gripe española, ahí estoy, zapando de la primera pandemia. De la gripe española. Oye, y no sé por qué me vestían así, pillado fotos, todas como con corbata, con chaqueta, con abrigo, con gorrito, con maletín. Era como un abogado en potencia, era como un abogado en potencia, como un ejecutivo en potencia. Como un pequeño visitador médico. Claro, era como un pequeño visitador médico, tú lo has dicho, es rarísimo. Tienes que estar muy contentos, mis padres, con lo que fui al final. Es verdad, en un momento te liberaste y rompiste todas las cadenas, J.C., pero me gustaron las pintas, sobre todo las fotos blanco y negro, la cosa es bonita. Sí, está bonita. Mira, y la otra foto es de un cumpleaños mío. Estoy con un gran amigo de infancia que se llamaba el Castaña. Mira el cortepero que tenía el Castaña en la base, que en la cabeza. Ahí está el Castaña y yo recibiendo un regalo que era el mejor regalo que recibió ese cumpleaños, un lápiz. Ah, para que los niños vayan cachando como era antes la cosa. El mejor regalo de un cumpleaños, un lápiz. ¿Quién es la persona que está atrás? Atrás hay otra persona. También un amigo. Está Piero atrás, está Castaña al lado. Ahí está, Piero, Castaña y todo. Éramos fulminantes en el equipo de fútbol del barrio, sí, ¿ah? Éramos, la llevábamos ahí. Teníamos la pura cara nomás. Mira, estoy en el colegio. Ya está. Oye, pero qué flaco. Estaba en el colegio ya. No, ahí estaba en el centro, alumno. Estaba seguramente arengando a mis compañeros por alguna situación. Y estábamos con corbatita una vez más. Harto pelo, harto colágeno en ese rostro. Estoy en el colegio. Este era dirigente estudiantil. Era dirigente estudiantil. Mira, arengando. También en la universidad. Yo estudié el Andrés Bello y se tejían grandes mitos en relación a la figura como líder estudiantil de J.C. Rodríguez. Que algún día vamos a tener la oportunidad de conversar, J.C. No es el momento para hacerlo, pero un revolucionario. J.C. Rodríguez es lo que podemos decir. Y Emilia Laiber también tiene algunas fotografías de épocas de infancia y adolescencia. Emilia, también humilloterapia para ti. ¿No queda de otra monófora? A ver. Alemania, 1928. ¿Qué es la película? ¿Qué es la película? ¿Qué es la película, Ramón? ¿Qué es mi hijo? Qué alemana. ¿Qué es la película? Pero qué bonita, Emilia. La que está al lado de mi prima. La misma que conocimos hace tiempo acá, ¿o no? Sí. Clarita. Es Clarita. Ah, mira. Mi prima película. Clarita, venga. ¿Tú eres la del suéter como con pino navideño? Sí. Realmente, ¿eh? La varia, 1928. Muy bien. Y una foto adolescente, también queremos ver, Emi. Alguna en esta humilloterapia, en esta sesión. No me gustó mi adolescencia. A mí no me gustó ese paso con la adolescencia. Pero no importa, ahí está. La mandé igual. A ver. A ver. Oye, pero mira. Me cano. Mira, ¿por qué no quiero mostrar esta foto? ¿Qué tal? ¿Cómo que no te gustó tu adolescencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu adolescencia? Oye, extraordinaria. Pelito largo ahí. Igual me veo harto más joven. ¿Qué pasa, Britney Spears? Britney Spears. ¿La Britney Spears? Ups, ahí díde de aquí. ¿O no? Muy bonita, pero humildad parte, ¿ah? Un poquito de ego para todos. Siento que todos estamos mejor ahora que antes. La verdad, estamos todos mejor tenidos. ¿Estamos? ¿Estamos, Jean-Philippe? O sea, tú tienes el ego muy grande, corazón. ¿Estamos? Mira, mira esta foto para que me entiendan. ¿Cuánto es la tuya? Martín Castro, cuando chico. Oye, ¿pero cómo? Un niño de... Sí. Oye, pero estamos compramos los frates ahí mismo, ¿ah? La chomba era la misma. La fábrica de chalé con la abuela. Fábrica de chalé con la bolita. Con esa lana gruesa que sigue deshilachando de a poco. Y lo humillante ahora. Pero que hay térmico. Te ponían eso, no me pasaba el frío. No, ahí sí. Y miren esa foto de adolescente. Pre-adolescente. Mira, pero Leocardo DiCaprio en la playa antes del contrato. Vendiendo las palmeras. Ah, sí. Claro. Ahí debe haber tenido unos 12, 13, por ahí. Qué más picado, ¿no? Jean-Philippe picaba la cosa, ¿no? ¿Cómo andabas ahí? Funcionaba bien, JC. ¿Sabes que yo no me puedo quejar, JC? No sé. Tenía como un colmillo en el cuello. Tenía como un colmillo en el cuello, ¿no? Tenía un qué? Qué buen peinado, compadre. Un colmillo, una cosa así. El peinado. El peinado de libro. Ahí, Jean-Philippe. ¿Dónde estabas ahí, Jean-Philippe? ¿En qué parte estabas? ¿En qué playa? Ahí está, en Victoria. ¿En el sure? En el sure, pues. Victoria. Novena región de la Araucanía. Y les tengo también una foto de adolescencia para que también se burlen, ¿no? ¡Oh! Un videoterapia. ¡Wow! ¡Qué cantidad de barba, compadre! ¡La cagó! Me afectaba con sacapunta en esa época, ¿eh? Está bien, está bien. Esas barbas son fatales, ¿verdad? Las 13, 14, aquí. Esas barbas... Yo no sé las vejas, esas barbas, ahí cachado. Como va a decir que estén más grandes, pero eso es verdad. Para sentirse como el punto. En ese tiempo, además, en Victoria, tres por lados. Jean-Philippe... JCR, escucho. En la casa de Jean-Philippe, además, cuando uno veraneaba en el patio. Uno se pegaba y su veraneaba en el patio, más de una vez, pues. Unos 12 días veraneando en el patio con su short ahí y todo. Y era la máxima salida que había. Con manguereo y con bombitas de agua. Tenemos el momento en ten, señores y señores, porque... Cristian Riquelme nos trajo una ayuda a todos los papás, porque no podemos llevar a nuestros niños y niñas al cine. Lo sabemos, está complicado. Pero nosotros acortamos esa distancia y gracias a la tecnología, Cristian Riquelme nos preparó un especial del Rey León. ¿Cómo lo hizo? Por favor, presten atención. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 para ti amigo, muchas gracias por haber formado parte de Casa Estudio esta invitación que te siga yendo excelente también besos para la querida Nia Diver para el gran Cristian Riquelme versátil actor y bueno y a todos ustedes en sus casas nos despedimos, esta fue otra más de Casa Estudio que estén bien juntos en cuarentena chau 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 Julio chau Julio